Papá rellena ¿Perdón? ¿Conocen la comida papá rellena? Claro hermano, pues si es la comida que... Papá Este, la rellenan con atún o carne de molida o de pollo o de queso De... Pollo Este, de acá, acá la hacen de muchas cosas De carne como de hamburguesa, de pollo, de queso Acá la rellenan de chile De pollo, huevo De frijol, güey No, y luego la meten al horno, papá Uy, ay, ay ¿Qué onda mi raza? Les habla su compa K5 Chacla Acá 5 Chacla, hoy es que estábamos, quisimos grabar el directo No nos dejó grabar Porque el internet estaba sobresaturado Hoy estamos aquí con mi compa Cocu Estamos con el compa Furia, el compa Juan Este, vayan, chequen el canal de Twitch del compa Juan Es... El compa se llama EFMB 2000 Denle like Suscriban, lo estamos mirando Hay que apoyar a la juventud Un morrito aquí de Perú, peruano Este, un saludo para mi compa Cocu Que quedó en tercer lugar Casi, casi la gana Ay, perdón rara Ay, no repita lo que digo a la chacla Ay, me anda ahogando Tengo un amigo, estoy arriba Tengo un amigo Ay, me estaba haciendo un estor... Un esorcista Ay, ahogh Bueno mi raza, vuelvo a reiterar Vayan a Twitch, chequen, busquen el canal de EFMB De burro Dos mil Pónganlo allí Estamos Estamos, estamos en vivo Estamos allí Estamos en vivo con el canal de la chacla también Recuerden que el 30 de abril tenemos ya Oh, gracias a mi camarada Este, ah... Ibarra Que nos donó ayer también 10 dólares Compa Ibarra, gracias Este, ya tenemos 15 dólares 25 centavos Para La donación del compa Chancla Este, mi racita Esto va para arriba Este, con una vez más al compa Ibarra Al camarada Que me donó 5 dólares Con una cora Que no quiere que diga su nombre Dijo que hoy Que hoy Este, si va a dar una vuelta Este Pues no tiene necesidad Pero gracias a mi compa Este Que tenía algo para mí ahora también Así que nada Aquí andamos Y este, mi raza Un saludo ahí para todos ustedes Y cada uno de parte de la chancla Este, quisimos grabar el evento Más no pudimos ¿Cómo vamos a encontrar el canal de la chancla? Pues simple y sencillo Nomás vamos a ir K5 chancla Todo junto en espacio Estamos en YouTube Tratando de ser youtubers Pero es un enfado Porque nadie nos mira Ni mi mamá me mira Un saludo para mi mamá Que la única que me mira yo creo Ajá Y estamos viendo aquí el nuevo mapa O sea, acaban de sacar los zombies de hielo Los zombies de hielo Pudimos capturar el Bueno, lo vimos mucho Yo creo que muchas personas Están viendo el evento Se acaban Acaban de matar a mi camarada Juan Y yo la neta Yo me voy Me espumo Yo voy a buscar a los Al pro de De furia No sé cuál de los dos Me le voy a colgar Y aquí andamos Con los skins Y está un saludo Para toda la raza Que vaya a ver El directo Lo estoy viendo Un saludo Para el compa Popusa Compa DJ Freire Para José Que ayer estábamos jugando con él En la noche estábamos jugando con él Y nada Pues todo tranquilón ahí Mirá Están viendo Esto vato Están viendo La chicle Mala de Furnite Este Bueno Pues ahora ya no más Como queda Koku Ya me voy Iconico Kuno Este A ver qué Dale Koku El compa Evil Compa Evil Solo voy a ir Para Tony También Como no No el papi Tony Que le dicen No manches No soy Popusa papá Cálmate Tú Kimpo ¿Dónde están? Dale chacla No La chacla es más malo Oiga ¿Dónde están papá? Otra vez Ya no se ve nada Aquí Por arriba Por abajo Aquí Por afuera Ahí Déjenme De frente De frente Y Lájate abajo Ajá No es que no se ve Ni bestia Papá Derecha 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 Ahí Afrente Derecha Por donde está El autobús amarillo Por donde está El autobús amarillo Derecha Ahí 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 Pim Chuchan con la mala Ala Ala Qué fruto Es esto Bueno Estamos en vivo Estamos en directo Me violé Casi mi garganta Gracias a la changa La que promociona Mi canal Y el suyo Lo estamos promocionando Papá Ahorita No se agüite Nomás decir Un favor Pueden bajarle ahí El volumen Para que no se oiga El retraso En el video Por favor Gracias 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 chicos Hola Hola Andrea ¿Cómo estás? Saludos Te perdiste Es el sorteo Que es la semana Un saludo para ti Feliz año nuevo Para tu mamá Tu papá Y nada Estamos aquí En el evento Recuerden El 30 de abril Tenemos 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 Ya Vamos a tener Nuestra rifa Nuestra rifa De las 8 Tarjetas de 25 Bueno Depende Cómo vengan los donadores Ahí Que gracias A todos los donadores Aquí hubo el tiempo Al canal de la chancla Podemos a reiterar Andamos aquí Un saludo para todas Las familias Las familias Que conocen En la chancla Ay Me andaba Agando con un gallo Saludo ahí Para el fornite Men Furia Ponle relleno Por favor Este Es que andamos Andamos Y no nos vamos Dame un agua Que me ando Ahogando Ahí para la raza Que esté Aburrido un día Vayan y busquen El canal De mi compa M No EFMV2000 En Twitch Denle like Síganle Mándenle saludos Ahí Al compita Como no Nos tiramos a pisos Para calentar Hicimos grabar El evento No nos dejó No nos permitió El internet Ay 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 Y un saludo Para mis Suscriptores Que tengo Los fieles Esos Que siguen A la chancla Más mala De fornite Esos Que se quedan Aunque no ganen Nada Y recuerden Que ya traemos Una O también Para la raza Que sigue A Pupusa DJ Feri Recuerden Que ellos van A tener Su rifa De su capturador Este Hay como Para mi camarada Aquí Compa Juan Para todas Las personas Que siguen A las personas En Twitch Este Te voy a Recomendar Al compa Propusa Propusa Aquí La 503 Compa DJ Freddy Ve visita Tu canal De ellos Suscríbete Porque ellos Están rifando Un capturador Para No De último De último No Este A Juan Hasta Hasta Que aquí Te furia Hay alta La marca Pues vamos A pico Por la Pues Yo voy Con Yo voy Con El Yo También A ver Que pasa ¿Quién va Con el 10 Juan O Family Family Chano Un poco Sí No Pues que Toda Bueno Mi raza Pues este Hay los Este Si escuchan Cosas incoherentes Pues este Estamos jugando Con niños De 11 12 años Ustedes saben Eso del Maduraya Ya hay Más tiempo Así que Solo hay Para todos Y cada Uno De ustedes De parte De la Chancla Roncada Bueno Yo no sé Qué va a Pasar Pero aquí Va a Pasar Algo Que Que la Chancla Se va A morir ¿Por qué? Porque no Tiene Arma ¿Cómo Me vas Mira Sí Güey Ay Necesito Ay Mira Me está Matando Ven Hombre Hostia Que este Me ha matado Este Demonio Hostia Bueno, aquí estamos viendo a Furia Ese güey que me mató a Furia Dale, papá ¿Qué hubo les? Pensabas que era la chancla No, papá Eso es todo, Furia El creep No, ya lo sentió, lo terminó Pero está agarrando unas cargas Un sniper pesado Una Shack and Blue Pound Tres chochos Así que mi raza Aquí estamos viendo el directo de mi compa De mi compita Hey, Juan ¿Cuánto nos están mirando, papá? ¿Qué? ¿Cuántos? Tres Eso es todo, papá Un saludo ahí para los tres que están mirando a Juan Un saludo de parte de la chancla Así que mi raza, deseen una vuelta ya, por favor Twitch 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 EFMV2000 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 ¿Cuál es mi hija? ¿Cómo? ¿Cómo? I want to try to catch the FM ¿Por qué? ¿Por qué? The internet No leave me Pues que I'm here anyways I'm recording those games For today So I'm here with my compa Furia Compa Gio Compa Juan If you want to check Twitch Compa Juan You can check the channels AFMV2000 Go check Keep a light And follow this fool He's come from Perú Así que Let's do this And a big shout out to everyone In single person Eh ¿Qué pasó yo? Eh Hey Hey Juan Mira Te lo estoy tratando de decir también ingleses Para que si tienes falo En Amo No recio Hey Mira Mira Tres kills lleva el Furia Tres kills Siento que viene Juan Si ya me van a matar Paria De esa manera Jajaja Jajaja Jala Te prometo que si Vamos a los primeros Que quedas vivo y mi vie No te creas mija Yo soy bien No les cae la chancla Si no les cae la chancla Mira chancla sin mal Le va a fundar Eh 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 Bueno este para la raza que no Para la raza que no conozca la chancla Pues la chancla tiene 40 años Es un viejito que tiene que Que acaba de La chancla acaba de empezar a jugar el play A tiene que Tiene un año Tiene un año No mames Bueno la chancla tiene un año jugando Tengo aproximadamente un año jugando Este Empezamos con el El juego de la Misión Empezamos a hablar con el Cala El 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 Este De ahí nos pasamos al Al fornitem Al fornitem Y pues tenemos un año Este Yo creo que Para pesar de que nunca tuve Un atar y un playstation O algo Algo Un Nintendo Pues no andamos Tamar pues Y un saludo Para mi compa José Al que ayer El ganador del play Ayer estuvo jugando Con nosotros Dice que nunca había jugado Pero si había jugado Tenía No sé Como que quería fingir Como que no había jugado Saludos Para mi compa José Para la raza de Sinaloa Como no La raza de Perú La raza de Argentina La gente de Chicago La raza de México Ahí Este Michoacán Sinaloa Jalisco Guerrero La raza de Puebla Los del DF Vámonos Jalense Los yucatecos Este Donde más La raza de San Luis Potosí La raza de Tijuana Un saludo Para el compa Ilvi Esta zona Furia No No te vas a porquería Papá Te hace otro más mejor Bueno Si Llévatelo Este Vámonos Aquí andamos Tratando de colgarnosles A los estos Chamacos Pro Estamos viendo A compa Furia Furia Es uno de los que Yo más me le cuelgo Que juego más con él Compa Gio Con Gio Me gusta jugar Pero pues como siempre Sueño que está siempre Bien ocupado Chale Pues no Estos Pues eso ya no se da Pues dímelo tú Un saludo ahí Un saludo ahí Para Diana Torba También Un saludo ahí Para el compa Alin Este Palbolitas Para Alin También Como no Este Alejandro La familia Del Villar La familia Huerta Familia Beltrán La familia Robles Familia Chávez La familia García Como no Ejual Quieres mandárselos Por allí Para alguien Juanito Quieres mandárselos Para alguien Juan Juan Quieres mandar Saludos Hermanos Para alguien Cuando dice Cuando digo Mande saludos Mande saludos Saludos Bien Papá Así que Tome su tiempo Hable fuerte Y recomiende Su canal Papá Que está en vivo Saludos a todos Los que nos están viendo Muchas gracias Estamos aquí En vivo Nos vemos en el caja No No Furia No No digas eso Furia Furia No Eso no Papá Eso no 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 Bueno What's up Ya después Ya después Ya después Estamos en Family Chano Papá Otra Otra Que se termina La partida Nos salimos Y vamos a decir Ay 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 Amar No Furia Calmate Furia Furia Calmate Family Si Este Disculpe Para todas Las personas Que entiendan Los albures Los niños Que no Lo entiendan Por favor Traten De entenderlo Se están Haciendo Pura Grocería Así Que Mi raza Si quieren Este Quieren ir a twist Pues tenemos El canal De compa Popus Aquí La 503 Que tiene twist También pueden Seguirlo Compa DJ Fairy También Pueden ir A seguirlo Y Este Para mi Camaradita Aquí Compa Juan E FMV 2000 También Dese una vuelta Ahí Apoyen Todos estos niños Por favor Hay que apoyar El talento Del futuro Así que Bueno Que les puedo Si yo Mi raza Este Hay Hay personas Que nacen Con talento Para Para algo Y mi talento Yo creo Que no es Jugar Fornite No Papá Yo la chancla Es más bueno Que el pan Dulce Hijo De 100 Hay gente Con hiera Hay gente Oh no Solo son Ando bien Ando bien Y mi raza Les quiero Hacer una invitación Próxima semana La chancla Va a estar Festejando Su cumpleaños Y que creen Vamos a tener Cabrito A la brasa Papá Vamos a tener Carnitas Ahí también Este No vamos a hacer Carne asada No Vamos a hacer No Vamos a tirarnos Por un cabrito No se No La carnita Alzada Se la vamos a dejar Para alguien más Este No nos vamos a ir Por la carne asada Nos vamos a ir Por las carnitas Y un borrego Así que mi raza Están cordialmente Invitados Al cumpleaños De la chancla De la chancla Más mala De Fornite Va a haber Mucho culé Y mucha leche Leche en polvo Dijo aquel No Así que Para los adultos Pues ahí va a haber Bebidas alcohólicas Para los adultos Para los menores Pues su respectivo Sodas Culé Y Y nada Tranquilón Ahí Fetejando Los 43 años De la chancla Próxima semana Así que mi raza Pónganse Pónganse En al Tirante Este Vamos a estar Dando más Este Vamos a estar Dando más Información No Pues chales Este Estas son peleas De niños Estos Niños Pues eso Yo ya no sabría Decirle Así que mi raza Aquí andamos Hoy Viendo Déjame Déjame Ver Este Es Compa Juan Compa Juan Este Es el Niño Que tiene Su Twitch Ahí Su Cuenta Una vez Más E F M V 2000 Ahí Estamos En vivo Ahorita Un saludo Y para Todas Las Personas Dese Una Vuelta Ya Levanten Niños Formiteros Todos Saludos Ahí Y Faltan 10 Personas Faltan 10 Personas Y Estos Chamapas Se Quieren Matando Somos Tranquilos Todos De la Pena Estamos Viendo Aquí Al Compa Juan Com Eso Es Todo Un saludo Para Tony Papi Tony Un saludo Y de Parte De La Chancla Sniper Uy Ese Franco Es Mío Bebel A ver Vamos A atender Vamos A atender Nuestro Canal Porque No Están Llegando Saludos Mensajitos Allí A ver Quien Si Como No Este Un saludo Para Mi Compa For Mi Temen For Night ¿Qué tal ¿Qué tal? Hola ¿Cómo Estás? Que bueno Que te has Unido al grupo Porque Para recordarles Que el 30 de abril Yo creo que vamos a hacerla Yo creo que vamos a hacerla Porque Mi compa José Ibarra También Que ayer Donó Este Pues nada Ahí estamos Ahí Tranquilo Ahí Estaba Recomendando El canal De compa Que va a ser Su rifa Del Tampulador Con Compa DJ Fairy Este Y nada Pues ya que Ya tenemos Ya vienen Las nuevas Las nuevas Cosas Que tenemos En mente Para regalar Este Créanme Que con lo que Vamos a Agarrar Lo nuevo Sus papás Van a ahorrar Luz Van a ahorrar Luz Allí Y van a ahorrar También Internet Este Ustedes van a tener Una condición Física Que cállense Así como De rock Evalúa Compa DJ Que vamos a Regalar Les puede Ser aquí A la raza Por favor Esto Ha estado Com Y Este No La Estamos Viendo Aquí Al Compa Juan Compa Juan Que estás Haciendo Papá Nútrete Papá Porque Ya no Más Faltan Cuatro Personas Faltan Ah Simón Tú Este Cuál Chara Se Yo Yo no soy DJ Yo soy La Chancla Pero Un saludo Para el Compa Cocu A ver Déjame Déjame Voy con El Compa Cocu Bueno Ahí está El Compa Cocu Ya no Bueno Este Bueno De hecho Si Estuvimos Ahí Este Jornite Estuvimos En El Evento Quise Grabarlo Nomás No Me Dejó Este Estaba Con Mi Compa Furia Lo Mataron A Él Pero Compa Gio Casi Casi Ganamos Esa Bueno Casi La Gana El Compa Gio Pues Ya Más Faltan Cuatro Personas Ahorita Al Escuadrón Contra Ellos Tres Este Nada Mi Raza Y Pues Gracias Gracias A mi Camarada Que Donó El Primer Donador Gracias Al Compa Alex Ibarra También Que Fue El Segundo Y Pues Está Abierto Ahí El Botón De Donación Mi Raza Un Saludo Para Todos Y Cada Uno Y Vámonos Mi Racita Mira Estamos Viendo Al Compa Que Mira Tratando De Despadazar Al Compa Que Viene Bajando Date Cuenta Que Están Juego Pate O Papá Ah Erro Me 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 Arriba, arriba, gente, 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 arriba, gente, gente, gente Ahí arriba, gente, me dispararon No, ¿qué hiciste, Belian? Venía a pegar gente con Franco Alá, alá Cuaca, 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 aman Ey, Juan, ayuda, papá Eso es todo De hecho, pues, no más falta Eso es todo, cuaca Es un yon, güey Eso es todo, papá No puedo Ey, no más Dale, papá Uno más y ya La zona, eh Pues bueno Pues bueno, aquí estamos viendo el team Aquí Este Eh, ahí está abajo en el árbol, papá En el árbol Ahí está, Cucu Ahí está en el árbol, papá Está Juan con todo, Juan Está con todo ahí ¿Qué tal, Cucu? Ay, me caí Belian, reíme, Belian Matelo, Belian Matelo, Belian Matelo, matelo Y está acá dentro, creo Dos guineas con tres solos Baja, Belian, baja, baja Correcto Eso es todo, papá Quedó en los Guinness Record Compa, Cucu Uno de los pros del chip También, yo creo que El segundo No sé Bueno, mi raza Ahí estamos Gracias por las personas Que vieron en el directo Damos por temer Nuestro directo Así que mi recita Pónganse atentos Bien atentos Todos y cada uno de ustedes Porque el 30 de abril Si siguen los donadores Vamos a donar Ocho O yo creo que más A como va la cosa Ocho tarjetas De 25 dólares Para la raza de México Jalisco De Jalisco La raza de México Y de Estados Unidos Así que mi raza La en peace Pancho López En línea De al rato Hacemos otro directo Mi racita La en peace Cuídense Vámonos con todo Dijo aquel Damos por terminado Nuestra partida